La mala alimentación en la población está cobrando factura. Solo el municipio de Choloma ha aumentado casi 2.000 casos de diabetes en sus habitantes. Actualmente se han detectado aproximadamente entre 1.300 a 1.500 pacientes en todo el municipio de Choloma en cuanto a la coordinación de salud que sufren esta patología. ¿A qué se debe, doctor? En primer lugar se debe a la obesidad, la mala alimentación que tienen los pacientes y también tiene mucho que ver los factores genéticos, pero en este caso tratamos de educar a los pacientes para saber, poder detectarlos y poder educarlos a ellos en qué hacer y qué no hacer en cuanto a su salud. Centros de Ayuda como Ciudad Mujer de Choloma ha estado gestionando charlas y talleres de ayuda. Y estamos muy agradecidos como centro y como programa por la participación y el apoyo del Instituto del Diabético, Instituto Nacional del Diabético, quienes viajaron desde Tegucigalpa para acompañarnos en esta jornada de prevención porque no hay mejor medicamento que prevenir la enfermedad. Así que nos han dado talleres a las usuarias y a las funcionarias del sector salud para poder implementar estos conocimientos y pasarlos a las usuarias y así que tengan una mejor salud y evitar la diabetes. Fíjese que a raíz de la incidencia de casos nuevos en nuestro país es donde se ha tomado la decisión que viene desde presidencial, ¿verdad?, y luego con el Instituto Nacional del Diabético a la cabeza de capacitaciones en diabetes a nivel nacional. Según los últimos estudios que se han realizado, aproximadamente anualmente hay entre 90 mil a 100 mil pacientes nuevos en nuestro país. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notices 6.